Estamos con el economista Jorge González Izquierdo para que nos pueda ayudar a entender esta fluctuación de la economía a nivel internacional a consecuencia del coronavirus. Sí, señores, el coronavirus no solo afecta a la salud, también afecta a la economía. Economista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted teme el coronavirus? ¿Cómo? ¿Teme el coronavirus en estos momentos? Sí, claro. Personalmente, me muere miedo que me marcar el coronavirus. El tema de salud y el tema económico, ¿cómo lo ve? Mira, ayer el dólar en el Perú estaba haciendo esto, llegó a 3.45 y ayer ha hecho esto, 3.44. Yo he venido sosteniendo por diferentes medios que el aumento en el precio del dólar es algo transitorio, algo temporal. Nosotros lo llamamos, el dólar está subiendo, el precio del dólar está subiendo por expectativas. La prensa lo llama por especulación. Y si es por expectativas es algo temporal, por las malas noticias que salen y cuando salen buenas noticias, ¿qué pasó ayer? Ayer el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una conferencia de prensa amigos en la que hizo dos anuncios importantes el presidente de Estados Unidos. Lo primero que dijo es que la vacuna contra el coronavirus ya estará disponible a partir del 2021. Pero medicamentos para tratar ya los síntomas del coronavirus y evitar que se muera la gente por el coronavirus ya va a estar disponible a partir de abril, mayo de este año. O sea, ahorita, estamos en marzo, ahorita, abril, mayo, inmediatamente el dólar en el Perú hizo esto. O sea, mientras no haya solución, el dólar se va apreciando. Claro, va a subir, el tipo de cambio va a subir. Cuando ya se anuncia una solución. Hace esto y tiende a regresar a su nivel anterior. 3.32, 3.33. Pero economiza, perdónenme que le interrumpa en ese punto, pero también es cierto que a pesar de todos los intentos de solucionar el problema del coronavirus, muchas bolsas en el mundo terminaron cayendo en los últimos días. Sí, claro, igual también que con el precio del dólar son fenómenos. ¿Y eso por qué ocurre? Por lo siguiente, mira, la gente dirá, primero expliquemos por qué tendría que subir el precio del dólar y después por qué caen las bolsas. Primero el dólar. A ver. Mira, cuando la gente en los mercados perciben que el coronavirus comienza a expandirse en el mundo, mira, mientras estaba en China y en el sudeste asiático, el mundo, cuando digo mundo, es el mundo desarrollado. Los Estados Unidos, Europa, miraban nomás de lejos y las bolsas ni fu ni fa, tranquilo. Conmigo no es el problema. Pero cuando llegó a Italia, ahí es donde comenzó la cosa. Es decir, ya llegó a Europa, pues ya llegó. Siendo Europa justamente un territorio reducido y ya hay bastantes cercanías entre uno y otro país, la dispersión del virus. Se pasó a España, se pasó a Alemania. Entonces, los mercados de capitales, ¿qué observan? Dicen, ajá, ya está en Europa, ya está en Estados Unidos, ya llegó. Entonces, la economía mundial va a hacer esto. Su crecimiento se va a reducir. Entonces, los grandes capitales tienden a refugiarse en lo que ellos consideran que seguro. La moneda más estable. Se van a comprar oro, por eso es que el precio del oro ha estado así. Y se van a comprar bonos del gobierno de los Estados Unidos, porque lo último que van a pensar en el mundo es que el gobierno de los Estados Unidos se va a quebrar. Entonces, compran eso y se refugian ahí. Pero, ¿sacan plata de dónde? De los países emergentes como el Perú. Entonces, sacan un poco de sus dólares para refugiarlos. Tiran su capital. Y en el Perú, que estaba dando vueltas, por ejemplo, 100 dólares, comienza a dar vueltas 70 dólares, porque 30 se han ido. Y, ¿qué le pasa al precio de algo que comienza a escasear en términos relativos? ¿Qué le pasa al precio de algo que comienza a hacerse más escaso? Comienza a incrementar su valor. Por eso sube. Por eso sube, ha estado subiendo el precio del dólar. Ahora, ¿la bolsa por qué cae? Porque también estos grandes capitales que se quieren refugiar en lo seguro, que es el oro y los bonos del gobierno norteamericano, estos capitalistas tienen acciones de empresas y se asustan. Entonces, ¿qué hacen? Venden sus acciones, chapan el dólar y se refugian. Pero al vender sus acciones, hacen caer el precio de las acciones. Y al caer el precio de las acciones, Panagán se cae la bolsa. Ahora, economista, estamos hablando a nivel macroeconómico. Pero a nivel microeconómico, de nuestro bolsillo, ¿qué pautas financieras podríamos adoptar ante una situación de especulación que estamos viendo en el mercado? Nos puede afectar vía tres canales. El primer canal es el turismo. China, mira, lo que poca gente sabe es que China es el primer exportador de turistas en el mundo. China dicen que exporta cerca de 100 millones de personas que salen a hacer turismo en todo el mundo. Entonces, en el Perú yo ya me enteré por Canatur, la Cámara Nacional de Turismo, hasta hace dos semanas atrás, que ya 5.000 paquetes turísticos provenientes de Asia, de China principalmente, ya se habían cortado. Se cancelaron. Se habían cancelado. Entonces, y el turismo con todas sus ramificaciones, hoteles, restaurantes, transportes, te pesa alrededor de 3% en el PBI, en la economía pesa. Entonces, obviamente, si el turismo hace esto, la economía también va a sentir un efecto. Porque además el turismo termina impactando, sea positivo o negativamente, positivamente de manera económica, con el taxista, termina impactando con el mercado, con el transporte, con el productor. Con todas sus ramificaciones, no te afecta. Segundo canal, el precio del cobre. Lo que pasa es que China te compra el 40% del cobre mundial, te lo compra China. Y como la economía china está así, porque hay cuarentena, tú sabes que el gobierno de China ha prohibido a los trabajadores que salgan de sus casas. Entonces, nadie va a la fábrica. Entonces, ¿quién produce? Entonces, la economía china está así. Y inmediatamente el precio del cobre ha hecho esto. 8, 9% se ha caído. Y eso, de seguir, nos va a afectar. Ese es el segundo canal. Y el tercer canal es el financiero. La bolsa de valores de Lima la tiene así y el dólar lo tiene así. Aún cuando ya si salen buenas noticias, eso va a arreglarse. Hasta el día de hoy, el impacto sobre la economía peruana sería menor, mínimo, marginal, hasta el día de hoy. Pero si esto se dura un mes más o seis meses o doce meses, entonces el impacto va a ser mayor sobre la economía. El impacto sobre la economía familiar respecto a la escasez de medicamentos. Bueno, va a beneficiar y perjudicar. Mira, cuando el dólar ha subido y ha roto la barrera del 3,40, ¿no? ¿Quiénes se perjudicaron? Hasta el día de hoy, ¿quiénes se perjudican? Los que tienen deudas en dólares. Empresas y personas. Por ejemplo, una persona que nos está viendo y tiene un crédito hipotecario, un crédito vehicular o un crédito de consumo en dólares. Ella está perjudicándose hoy día. Si en esta época, en esta semana le toca pagar su cuota. ¿Qué hacer? No, ahí ¿qué vas a hacer? Tienes que usar más soles para comprar la misma cantidad. Pero así como a ellos los golpeas, hay un montón de gente que está aplaudiendo. A Río Revuelto. Que el dólar suba y la gente dirá, ¿quiénes son los que están aplaudiendo? La gente que tiene sus familiares en el extranjero que le mandan remesas. Porque esas remesas son dólares, billetes. Siempre se aplica a Río Revuelto ganarse de pesos. Y ellos van a cambiar al cambista y el cambista le da más soles, más soles. Es como si le aumentaran el sueldo todas las semanas. Pero aprovechando la situación de... De que el dólar está alto, pues, se beneficia. Pero hay una posibilidad de que sí nos golpea a todos. Es que si el dólar sigue alto, no baja, sino se mantiene alto, nos va a afectar la inflación. ¿Por qué? Porque ahí sí sube el precio de los productos importados. Especialmente medicinas. Porque gran parte de las medicinas son importadas. Y si el precio del dólar sube, me cuesta más traer, pues, ¿no? Y alimentos, por ejemplo, el trigo. La soya, de la cual se derivan los aceites, los fideos. Entonces, ahí agarra. Pero siempre y cuando esto se mantenga más tiempo, ¿no? No es hasta ahorita. Hasta ahorita está agarrando a la gente que tiene deudas en dólar y tiene que pagar. O la gente que tiene dolaritos y los beneficios los perjudica, ¿no? Pero a la economía como un todo, tendría que esto durar más tiempo para que efectivamente comience a golpear. Economista Jorge González, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Pero hay que mantener la calma financiera. No, ¿por qué? Porque este es un fenómeno transitorio. No hay que desesperarnos. No, no. Y con el anuncio que hizo ayer el gobierno de Estados Unidos, me ha dado tranquilidad. De que esto ya está yendo a que tenga cura, ¿no? Tranquilo, ¿no? Y además que Israel también anunció que está próximo... También que está próximo. Sí, que tranquilo, ¿no? Israel que está próximo ya a concretar justamente la creación de la cura al coronavirus COVID-19. Gracias, economista, una vez más por estar con nosotros.